Eso me pasa mami, por quererte ver Mientras eras ajena, y también tu piel En el mismo party, pero otro ser Estabas más buena, que me estremece Con la boca y placer Si me toca yo, te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo, te como otra vez Yo lo hago otra vez Ella, ella, ella era mi parcerita Y besaba como niña bendita Se casó con un pelado fresita Pero no le da lo que necesita Así que me llama a mí, pa' pasar la noche Hago de psicólogo, escucho sus reproches Él le manda a ella canciones de amores Mientras ella audicionando para 12 corazones Ay, qué pecado me da Ese muchacho tan enamorado Y justo a ella le da Por cometer conmigo sus pecados Somos como un huracán Como el sol derritiendo en el largo No nacimos pa' durar Si no disfruta lo que no ha pasado Con la boca y placer Si me toca yo, te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo, te como otra vez Suena el ritmo rom-pam-pam El baile no es pedia más Debajo de las sabanas No se encontrarían Suena el ritmo rom-pam-pam Vamos pa' una ronda más Tu cuerpo se come Como una nosita Con la boca y placer Si me toca yo, te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo, te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo, te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo, te como otra vez Y con tus labios rosados Yo me muero Por una prueba de placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento Nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti, dulzura ¿Qué pasó en ti? Yo solo cuento a todo Y si tú quieres te pune a buscar Es como tú lo mueves a pa' pam-pam Haciéndolo oscuro en la mañana Si alguien te pregunta no apasiona Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado Y el pecado Que pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra Lo que tú haces con mi piel Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti, dulzura ¿Qué pasó en ti? Yo solo cuento a todo Y si tú quieres te pune a buscar Es como tú lo mueves a pa' pam-pam Haciéndolo oscuro en la mañana Si alguien te pregunta no apasiona Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Esta es mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Que como dice Balvin, esta vaina no acaba Esta es mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Y como quieras mami yo estoy a tu la'o Dale, bésame Ven y atrápame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Dale, bésame Ven y atrápame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!